Hola buenas familias, quería mandaros un saludito, una feliz navidad, que os vaya muy bien el año nuevo. Y yo y la Academia Fónica, en mi opinión la mejor de Granada y de España, os deseamos feliz navidad. Feliz navidad. Buenas, de parte de todos los alumnos de Fónica os deseamos una feliz navidad a todos. ¿Qué tal? Me paso por aquí solo para mandar un fuerte beso a toda la familia Fónica, desea la feliz navidad y mucho gusto. Bueno, desearles feliz navidad y que este año vengan muchas bendiciones para todos y que todo les salga bien. Un abrazo. ¡Feliz Navidad! Feliz Fónica, Feliz Fónica, Feliz Fónica, les desea feliz navidad. Feliz Navidad a todos desde la Academia Fónica en Granada, sitio muy recomendable para venir a estudiar música y que tengáis y paséis una buena fiesta a todos. Desde Academia Fónica, unirte de pedazos profesionales que hay aquí, os felicitamos todas las navidades y Feliz Año Nuevo. Yo soy hoy, Noel, es que nos espera el 2021, que seguro que viene mejor que el 2020 este, que ha sido un guasón. Feliz Navidad, guapo. Feliz Navidad a todos, que tengáis un primer año nuevo desde la Academia Fónica, que el 2021 se presenta en el 2020. Feliz Navidad, un saludo. Buenas, Feliz Navidad desde Academia Fónica y espero que me vayan mucho, mucho a esta Navidad. Y aquí entra nuestra botellica también para calentarnos cuando venimos a lo del Fónica. Bueno, les deseo felices fiestas y nos esperamos. Feliz Navidad. A ver. ¡Rule a cash! Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer Rochin y vengo desde México y quiero desearle una Feliz Navidad a todos los seguidores de Fónica. Feliz Navidad desde la Academia Fónica. Feliz Navidad, chavales. En el 2021 quiero a todos aquí en Academia Fónica. Pues bueno, desde Fónica os deseamos Feliz Fiesta, Feliz Navidad y una buena entrada de año 2021 y esperemos que sea muchísimo mejor que el 2020. Que bueno, que seáis con la música electrónica y nada, que muchísimos besos. Bueno, pues alumnos de Academia Fónica os deseamos un Feliz Año y ojalá que en ti venga un riquísimo éxito y mejores cosas. Bueno, desde Academia Fónica les deseamos un Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo a todos. Os deseamos, tanto la Sole Nueva como yo, una Feliz Navidad. Feliz Navidad desde Academia Fónica. Desde Academia Fónica os deseamos una Feliz Navidad a todos. Disfrutad las Navidades. Feliz Navidad a todos. Desde Academia Fónica os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Nada, desde Academia Fónica un fuerte abrazo y Feliz Navidad a todos desde aquí. Desde Academia Fónica, Feliz Navidad y mucha salud y fiesta para el 2021. Pues muchas felicidades y felices fiestas desde Academia Fónica. Felices fiestas y próspero año nuevo. Pues Feliz Navidad y esperemos que el 2021 venga cargado de cosas buenas y buenas músicas. Feliz Navidad.